Escucha, yo no sé que la has visto a visitar sitios abandonados. Es que no le veo la gracia. La verdad no lo sé, no puedo darte una explicación en concreto. La exploración urbana es mucho más que visitar sitios viejos y en ruinas. Es conocer su historia, adentrarte en sus entrañas... Además, se pueden encontrar cosas chulas. ¡Como ésta! Joder, qué mal rollo. Seguro que está maldita. Nada, qué va. No te imaginas la de cosas que me he encontrado como ésta en sitios como éste. Desde zapatos hasta libros. A veces los trastos y cachivaches son pequeños tesoros para otras personas. Hola, mamá. Ya estoy en casa. Hola, hijo. ¿Qué tal? ¿Dónde has estado? Bien. ¿A que no adivines dónde me he encontrado? A ver... Esta taza. Anda, qué chula. ¿Te gusta? Sí. Pero no me líes más, que vamos a cerrar. Prepárate. Sí, ha debido de ser terrible para su familia. Pobre chico. Sí, ha debido de ser terrible para su familia. Era muy simpático. Siempre que me veía me saludaba. Sí, era muy majo. Bueno, Luisa, te tengo que dejar que tengo que hacer unos recados. ¿Qué ha pasado? ¿No te has enterado? Iván, tu amigo. Ayer por la noche lo atropelló un camión y... bueno, ya sabes. ¡Iván! ¡Iván era mi mejor amigo! ¿Con quién voy a compartir mis expediciones ahora? Venga, hijo. Tranquilo. Comerte sentada bien. Sé por lo que estás pasando. No, 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 no. Sí, dígame. Hola, buenos días. ¿Podría hablar con algún familiar de Juan Esteban Reyes, por favor? Sí, soy yo. Soy su hijo. Ah, perdone. Lamento darle esta noticia, pero su madre ha fallecido. ¿Qué? Ha sufrido un accidente de tráfico y lo siento, no hemos podido hacer nada por ella. Gracias. Gracias. Gracias.